La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jaras escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua envidiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente las estrellas y lucero lo vacían de plata y el turito que es bravío y le canta valiente abanicos de colores parecen sus patas La luna se está peinando en la noche 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 la luna ella sin celos lo baña de chata y el torito que es bradillo y de canta valiente abanicos de colores parecen sus patas Luna sale esta noche con negra bata de cola y el toro la está mirando entre la jara y la sombra y en la cara del agua del río donde duerme la luna lunera el torito de casta bravillo la vigila como un centinera y ese toro enamorado de la luna que abandona por las noches la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el maldad los romeros de los montes le besan la frente las estrellas y lucero lo bañan de plata y el torito que es bradillo y de canta valiente abanicos de colores parecen sus patas y abanicos de colores parecen sus patas abanicos de colores amapola y aceituna y aceitunlla y aceitun Veterans